Aquí donde estamos, las chichigas huelan en psicópata y los videos se ven heavy. Josué está luchando con Adel, porque sabe que está dura la grisa. Se te fue? Joder, se le fue mi gente, vamos a ver. Vamos a ver con los que me caigo. Vamos a ver si se fue. Ay, qué suerte tú tienes mi loco, mira ya. Ay, se te fue, joder, corre, va a ver si la agarra. Se va a caer lejos mi gente. Se quedó ahí mismo, cuidado. Tiene una suerte uno mi gente. Wow. Esto es algo diferente para nosotros, porque esto aquí es una pendiente mi gente. ¿Qué fue? Miren, ande cayó por allá abajo mi gente. Suerte que la pudimos allá. Mi gente, hasta José perdió su chichigua. Estamos buscando a ver si hayamos un palito heavy. Rescata el hilo, ten cuidado, que está una pendiente aquí. Deja a ver José. Tratando de vayas. Ese es el que dejó la tuya. Yo lo compí porque estaba quemado. Ya tú sabes mi gente, mira qué suerte tienes. Logró hallarla por aquí la chichigua. Mira, ese es lo difícil, ven, corre, vano para arriba. Subí esta loma. Mi madre, mi gente, esto es un reto para nosotros. Porque la primera vez que subimos. Mira, si la mano está todo, un hueso, un hueso completado. Miren, miren cómo se ve a San José de Acuado. Miren qué psicópatas se ve. Estamos altos. No, no me lo quiero. Miren la inula. Vamos a ver la de San José cómo quedó. Guau. Fue totalmente destruida. ¿Estás fea, sí? Sí. Todavía estamos en lo mismo de Rapos. Reparación, mi gente. Miren a Saulo allá abajo. Saulo está por allá. Tú eres palomo, Saulo, no boceas. Trae la funda, ven, pase la de José. Miren, ya apareció Saulo. Se nos estaba haciendo un loquito ahí. Busca la funda, palo. Busca la funda que rompiste la chichigua de José. Se enganchó. Se quedó enganchado, mi gente. Lo que pasa es que miren qué lindo está esto aquí. El ambiente, miren la brisa cómo está. Bárbaro. Miren, yo mangué unos palitos de una mata para hacer la de José. Vamos a culearse de esta hora. Vamos a culearse de esta hora.